Paulina Goto rompió el silencio y compartió algunas imágenes del incidente que tuvo con Elizabeth Álvarez durante las grabaciones de la telenovela El vuelo de la victoria. De acuerdo a la periodista Maximud Said, a la joven se le había ido la mano y le dio una cachetada a Álvarez con más fuerza de lo necesaria, sin embargo, Paulina reveló que no fue una cachetada, sino un golpe con puño cerrado lo que le propinó a Elizabeth en el set. Accidentes en el set con mi arroba Elizabeth Álvarez que es una reina y se portó divina Corazón Negro, dijo Goto al iniciar su aclaración, recalcando que Elizabeth no se encuentra molesta con ella tras este contratiempo. Posteriormente, la actriz explicó bromeando, hicimos dos tomas para esta escena y creo que la toma dos no fue tan buena idea. Y pues no era cachetada mis chavos, la escena era con puñetazo, el día que quieras arroba canelo jajajaja. Finalmente, Paulina retó a Elizabeth a tomar revancha en las próximas escenas. Cuquita te adoro y todavía tienes una semana de grabación pa' la revancha jaja. Además de lo comentado, Paulina Goto compartió dos tomas del penoso accidente, donde se puede ver que tras el golpe ella corre espantada para tratar de auxiliar a Elizabeth Álvarez.